El lugar donde se desarrolló esta explosión en el grifo de Villa María del Triunfo está nuestro compañero Alejandro Montrull con más información. Alejandro, cuéntanos por favor, buen día. Compañera, buenos días. Así es, todavía nos encontramos en este grifo. Tal como pueden ver, los bomberos siguen en el lugar trabajando. Tenemos entendido que todavía el cuerpo de Luis Flores sigue todavía en el lugar. Sin embargo, todavía no ha podido ser retirado debido a la fuga de gas que se presenta todavía en el lugar. Me gustaría hablar con el comandante de los bomberos, justamente Félix Sánchez, que nos va a informar un poco acerca de estos trabajos que se vienen realizando desde ayer. Bienvenido a Latina Noticias. Coméntenos cuál es la labor o exactamente cuáles son los resultados hasta ahora de todo el trabajo que vienen realizando. ¿Qué tal? Buenos días. Al momento el Cuerpo General de Bomberos viene realizando un trabajo de monitoreo dentro de las instalaciones del grifo. Tenemos al momento un tanque que todavía se encuentra fugando. Se han venido realizando periódicamente durante la madrugada con equipos especiales de materiales peligrosos, con técnicos que han venido a realizar los trabajos. No podemos determinar aún un tiempo estimado en el cual se va a terminar todavía el control de esta fuga. Por ello estamos coordinando con técnicos también de parte de la empresa dueña del recinto para poder realizar un trabajo en conjunto en el lugar. Por parte de la empresa sí se está brindando entonces las facilidades con respecto a la seguridad. Nos están brindando el apoyo y están brindando las facilidades hasta el momento. Así es. Tenemos entendido que el cuerpo lamentablemente de esta persona fallecida continúa en el lugar y no ha podido ser retirado. Sí, lamentablemente el cuerpo no ha podido ser abordado por los peritos y la fiscalía ya que la zona donde se encuentra está cercana a la parte de la fuga y hasta que se realice el control total no se va a poder realizar ningún ingreso. ¿Van a continuar todavía realizando estas labores hasta que culmine? El cuerpo de bomberos va a permanecer en el lugar con sus especialistas y los bomberos hasta el final de la operación. ¿Cuántos bomberos han sido desplegados en lo que va a decir? La emergencia se despachó el día de ayer aproximadamente 4 y 45 de la tarde y hasta el momento 7 y media de la mañana han despachado aproximadamente 20 unidades de bomberos y casi 100 bomberos al lugar. Ahora tenemos entendido que también es una situación que también ha afectado a diferentes vecinos. ¿Se ha puesto quizás también en contacto con ellos para salvaguardar su intervención? Bueno, esa parte le corresponde más a la parte de la defensa civil. El área de gestión de riesgo de desastres de la municipalidad ha abordado a través de una evaluación de daños a las manzanas aledañas para poder determinar el alcance que ha tenido este evento. Ahora también, sobre todo, consejos para la ciudadanía. Quizás que podríamos darles a los vecinos que nos encuentran en estos momentos viendo las pantallas de la tina. Tenemos entendido que hay una fuga de gas. ¿Qué es la recomendación que se les podría dar ahí? Bueno, en realidad hay un cordón policial que se ha coordinado con la Policía Nacional del Perú. Al momento vienen ofreciendo un cerco en la parte en la cual nos encontramos trabajando. No hay accesos. Se ha coordinado con Lugel Sur que todavía no se realice la activación del fluido eléctrico hasta que realicemos el alta de la emergencia. Ah, entonces no hay en estos momentos fluido eléctrico debido a esta situación. Aún no, aún no. Así es. ¿No pueden tal vez encender hornillas de la cocina? Bueno, las dos manzanas aledañas han sido evacuadas. No hay lugar cercano donde ella podría producir algún punto de ignición. ¿Y equipos electrónicos tal vez cercanos? Están cortados. Todos están cortados por la luz eléctrica. ¿Celulares? Sí, así es. Alejandro, no sé si podríamos también agregar en esta consulta al comandante Sánchez, por favor. ¿Qué es lo que necesitan los bomberos para poder controlar esta fuga todavía que se mantiene en el tanque? ¿De repente necesitan apoyo con otro tipo de instituciones? Comandante, rápidamente, ¿qué es lo que se necesita para poder justamente controlar esta fuga? Bueno, en realidad al momento vamos a realizar el monitoreo hasta que al finalizar la fuga, ¿no? Vamos a mantenernos en el lugar. Todavía no hay. Todavía la fuga se encuentra activa, pero controlada. Bien, compañera, es la información que nos tiene en estos momentos el comandante que continúa todavía realizando ciertos trabajos. De hecho, queríamos también saber si la estación de carga tiene algún peligro para la gente que vive allí, si es que hay la posibilidad de fuga, algún riesgo de explosión. En la estación de carga, por favor, del grifo. Sí, claro, vamos a tratar de volver a contactarnos con el comandante, quien se encuentra en estos momentos haciendo algunas coordinaciones con su equipo. Vamos a intentar hablar con él. Bueno, Alejandro, mientras tanto, aprovechemos en esta imagen, ¿verdad? Aprovechemos en la imagen para que todos podamos notar cómo ha quedado esta estación de servicio de combustible. Miren ustedes, allí también estamos viendo toda la infraestructura destrozada, vehículos que estaban quizás haciendo carga, habían parado en el market, ¿no?, en la tienda que esta también ofrecía y que quedaron todo en medio de esta desgracia. Incluso, miren, allí los bomberos piden alejarse porque, sin lugar a dudas, sigue siendo un lugar o un espacio de peligro, ya que hay todavía un tanque que está lleno de combustible, de gas, y todavía no se ha podido controlar. Hay una fuga de inmediato. Miren esa toma, ¿no? Ese es el market, Alejandro, a ver si nos puedes ayudar y comentarnos un poquito más lo que estás viendo, la cantidad de buses también que estaban, pues, recibiendo, surtiéndose de combustible. Compañeras, así es, correcto. El escenario definitivamente es devastador, prácticamente la explosión ha causado múltiples daños en las estructuras, en los vehículos que se encontraban en ese momento abasteciéndose con combustible. Hace algunos momentos incluso también los bomberos pidieron que nos retiremos un poco debido a esta fuga de gas, que hasta aquí incluso se puede oler este combustible, hasta aquí llega incluso ese impacto. Entonces, pero nosotros todavía continuaremos informando, en unos minutos volveremos a hablar con el comandante, quien se encuentra trabajando y coordinando con su equipo para poder nuevamente ingresar hasta este lugar, que todavía continúa con esta fuga de gas. Compañeras. Sí, correcto. Nos quedamos preocupados, por supuesto, y también nos vamos a ir a otro punto, donde se encuentra nuestra compañera Leslie Rosas también, con las personas que han resultado víctimas de esta explosión. Leslie, contigo. Así es, Alicia Fátima. Hemos logrado ingresar a este hotel que veíamos hace unos instantes. Uno de estos balones de gas, de al menos 10 metros, había perforado todo el primer piso. La toma que tenemos en estos momentos es desde el segundo nivel, que nos permite ver justamente este balón de gas, cómo es que ha quedado incrustado. Incluso muchos de estos fierros, que son parte de las columnas de este edificio, han quedado destrozados, algunos han quedado doblados. Esta fuerte flagración ha generado múltiples destrozos en este edificio que tiene ya varios años de funcionamiento. Me encuentro con el señor Raúl Ticle, que es justamente el dueño de este lugar. Por favor, cuéntenos, ustedes se encontraban justamente aquí, en el segundo piso, cuando todo sucede, ¿verdad? Sí, en la parte de la recepción, en la parte de adelante, hemos estado todos, la familia. Después del almuerzo, ahí un poco conversando, ¿no? Entonces, de momento, viene la explosión y hemos salido de manera asustada afuera, porque no sabíamos qué era. De pronto, cuando ya nos pusimos a recaudo, hemos venido y lo hemos encontrado todo. ¡Qué horror, caray! ¿Cuántas personas habían aquí? Usted nos indica, había una persona adulta mayor que ha resultado herida también. Sí, mi mamá está un poco, la cabeza un poquito en la frente, por el impacto del vidrio. Después, casi no hay herido, ¿no? Por suerte, ella tiene 80 años, nos indica, y que han pues tratado de evacuarla como han podido. Lo bueno y lo que ha permitido Alicia Fátima salir a toda esta familia es que ellos se encontraban en la parte de la recepción y no aquí, en donde vemos que ha traspasado estos dos balones de gas, que nuevamente reiteramos, nosotros estamos ya bastante cerca al espacio en donde se encuentra el grifo y el olor a gas a estas horas es muy fuerte. Miren cómo ha quedado también los marcos de las puertas de las habitaciones de este hotel, totalmente destrozados, no se ve además los ladrillos, el concreto con el que ha sido, pues, digamos, construido este lugar, también ha quedado completamente destrozado. Nosotros vamos a ir saliendo un poquito hacia la otra parte de este hotel porque también hay destrozos ahí, ¿no? Hay gran cantidad de vidrios rotos. Cuéntenos, por favor, señor Raúl. Sí, como se ve, todas las ventanas de la casa, todo está destruido. Miren, las ventanas acá, la del tercer piso abajo, todo se ha destruido, todo. No hay, no queda absolutamente nada. Miren, ahí como vemos las ventanas completamente destrozadas, todas estas habitaciones también han quedado, pues, con múltiples destrozos. Las puertas, como decíamos, desencajadas, ¿no? Y la parte del patio de aquí en el primer piso, como ustedes pueden ver, hay gran cantidad de vidrios que han podido caerle a las personas que se encontraban aquí, pero es precisamente por esta escalera en donde nosotros estamos bajando, descendiendo, es que ellos, la familia del señor Ticlea, ha podido salir con vida. Ellos me indican que no han recibido ayuda hasta esas horas de la mañana, apenas les han puesto una carpa en las partes de afuera. Sí, así es, solamente una carpa. Después, este, ninguna autoridad se ha acercado a conversar con nosotros. Un representante del señor alcalde, López Aliaga, vino a... Solo a poner esta... Y ni siquiera en la madrugada, porque nosotros hemos visto al señor Raúl durmiendo en una vereda con algunas colchas, la lluvia caía sobre él. Esa es la situación en la que ha tenido que él pasar la noche. Y ve, además, su emprendimiento, su negocio destrozado completamente. ¿Quién se va a hacer cargo de esto, de estos daños? Así es, señorita, miren, es la fuente de ingreso de nosotros, de la familia. Ahora ya nos quedamos prácticamente en el aire, porque no hay este... No vamos a poder trabajar cuánto tiempo por motivo de los daños que ha causado, ¿no? ¿Desde hace cuántos años tenía usted su hotel? Varios años, más de 20 años. Más de 20 años, el fruto del esfuerzo de esta familia y que, pues, en tan solo un minuto quedó completamente destrozado, compañeros. Sí, Leslie, te agradecemos por esta información y también a cada una de las familias afectadas y que nos están abriendo la puerta también para levantar la voz porque no llega una ayuda efectiva. Ellos urgentemente necesitan asistencia porque están así, durmiendo en la calle a pesar del frío del clima y con sus viviendas destruyéndose. Y fue el propio ministro del Interior anoche, junto al jefe de Defensa Civil, que dijeron que iban a poner carpas. No sabemos si los han puesto en otro lado, pero no hay una coordinación directa con los principales afectados, que es lo que ya debería estar activándose en este momento. Así que vamos a seguir igual atentos a este caso. Siete de la mañana con 48 minutos. Tenemos más para usted.